Vamos a meter en Ucrania porque en las últimas horas, bueno, habló quien estamos viendo en pantalla, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo algunas declaraciones, como por ejemplo que hay feroces combates en el Donetsk y esto por supuesto que es así, se están liberando feroces batallas en la región de Donetsk, en este, en el este justamente de Ucrania, mientras Rusia de alguna manera está intensificando también la presión antes del primer aniversario, recordamos de su invasión a Ucrania, que fue, recordamos, el 24 de febrero, o sea, queda muy poquito para que ya se cumpla un año que lamentablemente Ucrania permanece en guerra. Él dijo en textuales palabras, es muy duro en la región de Donetsk, hay feroces batallas, dijo Zelensky en este discurso que recordamos hace todos los días como para comentar lo que está pasando cada día con respecto a este conflicto bélico. Sin embargo, no importa lo difícil que sea y no importa cuán fuerte sea la presión, tenemos que aguantar, no tenemos otra alternativa que defendernos y ganar. Rusia dijo, bueno, que estaba justamente aplicando una mayor presión para compensar de alguna manera sus derrotas del año pasado. Vemos eso en varios sectores del frente, también presión en términos de información. Zelensky también habló sobre el cavideo de Ucrania, ¿no?, para prohibir también la participación de atletas rusos en los Juegos Olímpicos y dijo, los representantes de un estado terrorista no deberían tener lugar en los Juegos Olímpicos ni en los torneos internacionales. Fueron algunas de las declaraciones que hizo. El presidente también elogió los esfuerzos, ¿no?, de los trabajadores para restaurar la energía en la ciudad de Odessa después de que un incendio en una central eléctrica, recordamos, dejara sin luz a la región.